Buenos días, hoy creo que se viene un día largo y cansado, pero un día hermoso porque nos encontramos en el pueblo que se llama Rumetia, que es uno de mis pueblos favoritos de Rumetia. De hecho, creo que la primera vez que vinimos a este pueblo ya tiene por lo menos, no sé, dos o tres años. Sí, ya extrañaba de hecho. A ver, y la verdad es que vinimos solamente como porque nos quedaba de paso, porque estuvimos en Cluj este fin de semana y como ya quedaba cerquita dijimos, vamos a pasar un par de días allá, ya que es un pueblo que nos gusta mucho y vemos qué hacemos. Pero el día apenas empezó. Y eso que ya no es tan temprano como nos gustaría, pero vinimos preparados porque queremos hacer una pequeña ruta para recordar un poquito nuestros tiempos en Dolomitas y tener una vista increíble desde aquella montaña que se ve al fondo. Uy, ¿estás preparado? Primero vamos a hacer esa ruta que estamos, se podría decir, llenos de energía y ya después les damos una vuelta por el pueblito. Sí, vamos. ¿Cómo vienes? Pues muy bien, sigo con mucha energía. ¿No te has cansado todavía? No, apenas empezamos. De hecho, justo por aquí, en este camino, vamos a empezar nuestra ruta. ¿Vamos bien entonces? Sí, vamos bien. ¿Y cómo sabemos esto? Por estos señalamientos. ¿Y qué significan? Porque creo que ya sabes qué significan. Sí, claro. Miren. Este señalamiento que tiene como una cruz azul y estos cuadritos blancos, significa que esta ruta es una ruta de dificultad media y que es una ruta accesible para la mayoría de los senderistas. O sea, para nosotros. Sí, sí. Para principiantes está bien. En cambio, este triangulito rojo, con un triángulo blanco más grande, dice que es como una ruta que puede exigirte un poco más y suelen ser rutas que suben a picos o lugares que son un poquito más empinados. A ver, y teniendo en cuenta lo que queremos hacer hoy, yo creo que tampoco hay que exigirnos tanto, ¿no? No, de hecho, hay como dos rutas, justo por esos dos señalamientos. Entonces, nosotros vamos a tomar esta ruta. La más sencillita. Sí. Bueno, y entonces, como dices, vamos bien por este camino. Sí, vamos bien. Para allá. Ah, miren. Otro señalamiento de que sí vamos bien. ¿Ven? Es la cruz azul con cuadritos así blancos. Vamos bien. Pero lo que quería yo decirles es que una preocupación que debe de tener alguien cuando quiere hacer senderismo aquí, en Rumanía, son los osos. Porque Rumanía tiene la población de osos pardos más grande de Europa, fuera de Rusia. Y los osos pardos deben de saber que es una subespecie del mismo género que los osos grizzly. Y se escucharon de varios casos de turistas que fueron atacados por osos y en rutas señalizadas, o sea, rutas en cual todo bien, en teoría. No rutas de senderismo que ellos tomaron así al azar. Pero bueno, nosotros ahorita, la ruta que hemos tomado es una ruta que se encuentra en los cárpados occidentales. Y esta población de osos pardos que tiene Rumanía se encuentran en los cárpatos meridionales e orientales. Entonces, no se preocupen, por aquí no vamos a encontrar osos. Miren, parece ser que aquí se divide la ruta fácil, por decirlo de alguna manera, y la ruta complicada. Alcanzan a ver como un señalamiento, el de la ruta sencilla va para allá, y el de la ruta complicada va para allá. Bueno, nosotros vamos a la sencilla y parece ser que vamos viento en popa. Sí, o sea, por si pensarían que podían perderse en una ruta, la probabilidad yo diría que es pequeña porque son señalizadas las rutas. Bueno, a ver, obviamente si no traes un GPS, ¿no? Tu celular, por ejemplo, y no puedes ir siguiendo la ruta. Pues sí, yo creo que si te fijas que esté señalizado el camino como es aquí, yo creo que pues sí es complicado perderse. Oye, pero dice tiempo dos horas. Pues hay que darle, hay que darle prisa, ¿eh? Bueno, vamos. Miren nada más qué bello señalamiento de ruta hemos encontrado. Seguramente todavía no lo ven, porque está justo en el tronco de este árbol. ¿Ya lo ven? Miren ahí. Vamos bien. A ver, y la verdad es que todavía no hemos subido tanto. Porque mira, si pueden ver, allá es el pueblo de donde partimos. Oye, ya está, se me traba la lengua, ¿eh? Sí, como no somos acostumbrados, sí, nos cuesta un poquito de trabajo. Y miren, el día de hoy, Juno trajo sus bastones. Me falta esto. Hoy vienes free bastones. Y sí que hace una diferencia, pero en lo negativo. No, más bien, si no los tienes, te perjudica. Ajá, sí, me ayudan mucho los bastones. Y bueno, miren, esperemos, la verdad yo no sé qué tanto nos vayamos a tardar. Porque la verdad estamos yendo a un ritmo bastante, bastante calmado. Y en teoría, según mi ruta del mapa, tenemos que llegar por allá arriba. Eh, se ve bastante empinao, diría yo. No sé cómo lo vayamos a lograr, pero tenemos que lograrlo, amor. Sí, sí, lo vamos a lograr. Yu acaba de encontrar algo. Por si se vinieron, sin sus barritas energéticas, se pueden encontrar un poquito de comidita en la ruta, eh. Mira, estos son zarzamoras. Así se dicen, ¿no? Zarzamoras. A ver, no creo que en cámara se vean bien, pero creo que más bien... Blueberries. Sí, son blueberries. Sí. No sé cuál sea la traducción al español, a mi idioma. Una disculpa, pero creo que se alcanzan a ver, eh. Bueno, es que tengo el sol de frente. Son muchísimas. Oye, pero no solo eso, mira. Justo también, de este lado, hay cosas. No sé si se ven bien. Yo la verdad no tengo ni idea que sean estas, eh. Estos son como... Si no, si mal, no, no me equivoco. Son como manzanitas de bosque o manzanitas salvajes. No, yo no tengo ni idea, eh. Pero miren, también hay, hay muchas por aquí. Y mira, un poquito más adelante. También aquí hay. También hay. Mira, acá hay más de estas Blueberries. Espero que se vea bien en cámara, eh. Pero es que como son pequeñitas, están oscuras. Y tenemos el sol en contra. Sí, estos creo que son... Sí, son manzanitas. Ahorita me acordé que vi en la tienda perros secas. Ándale. Manzanitas. Creo que sí se ven medianamente bien. Creo que sí se pueden alcanzar a distinguir. Miren. Si nos metemos así en la sombrita. Ándale, creo que ahí se ve bien. Ay, qué bonito. Bueno, mira, si afortunadamente nosotros trajimos barritas energéticas. Sí. Pero mira, en caso de que no, bueno, tenemos un poco de frutos por la ruta. Andando. Que siento que nos estamos tardando, eh. No pasa nada. Llevamos apenas como... Bueno, en teoría llevamos como 30 minutos de ruta. Y siento que hemos avanzado muy poco. Oye, qué bonito cuadro aquí, eh. Sí, es como... Parece como un bosque, ¿no? Al lado. Sí, sí, sí. Es que conforme ibas aquí caminando... Cuidado, eh. Cuidado. Lo que sí les podemos decir es que también, como estamos subiendo, cada vez se ven vistas más espectaculares. Sí. De hecho, deben de saber que este pueblito, Rumetia, está conocida como la pequeña Suiza de Rumanía. Y es justo por eso, por las vistas bonitas que tiene y que está así como entre las montañas. O, bueno, el pueblo está como a las... A las faldas. Sí, de la montaña. Correcto. Bueno, y las montañas que dice Yu, esta a la que vamos a llegar es una. Y del otro lado, está la otra. Creo que ya no se ve mucho el pueblito, pero créanos que está por ahí abajo. Tengo que subir para que lo veamos. Es que, de hecho, al punto más alto que vamos a llegar, vamos a tener una buena vista del pueblo. Ah, pues ahí vamos. En teoría, ¿verdad? Entre la teoría y la práctica, después puede ser que hayan unos pequeños gaps. Oye, se ve muy bonito así como vamos aquí caminando por la ruta. ¿Este caminito así con piedras? Sí. Aparte, las vistas cada vez empiezan a mejorar. Hay que ser muy atentos porque donde menos lo esperes, te puedes encontrar un señalamiento de que vamos bien. Sí. ¿Tú dirías que esto podría ser un lugar donde los turistas se paran y descansan? Yo creo que sí, porque creo que se puede notar que hay una sombrita muy sabrosa justo sentado sobre esta roca. Sí. ¿Y las vistas qué tal? Eh, como que mucha salvajidad, pero hay que subir un poco más para tener la vista del pueblo. Todavía nos falta bastantito, ¿eh? Sí. A ver, es que en cámara no se nota. Parece que es poquito, de verdad parece que en cinco minutos podríamos estar ya ahí arriba. Pero algo me dice que las apariencias engañan, ¿eh? No, yo diría que hacemos como 30, 40 minutos más hasta allá. Pues al mal paso, no, creo que aquí no vendría ese dicho, de al mal paso darle prisa, pero andando. Aquí ya se empieza a sentir lo empinado de la ruta, ¿eh? Sí, aquí ya hay también más piedras y el camino está un poco más empinado y mucho más angosto. Algo que me he dado cuenta de esta ruta y que me gusta mucho es que realmente está muy bien señalizada. Sí, de entre 300 y 400 metros se encuentran estas crucecitas que les hemos enseñado. Lo que, sí, como dices, me parece que sí está muy bien señalizada. Pero yo me atrevería a decir incluso que es menos la distancia que hay entre cruce y cruce, ¿eh? Bueno, entre señal y señal. De hecho, desde aquí estoy viendo allá algo azul y estoy segura que es otra cruce. A ver, guíanos. Guíanos y los llevamos con nosotros por este camino empedrado. Aquí. Mira, voy por aquí. Más fácil, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, yo te sigo. Efectivamente, es un señalamiento de cruce. Ah, no. Pero mira, seguramente hay uno por aquí, ¿eh? Mira, mira aquí abajo. Ah. Miren aquí qué hay. Bueno, sí, exacto. Está medio despintado, pero miren. Y mira, es aquí por esta parte y si vas por allá lo ves en la otra parte, ¿sabes? Sí, claro. De hecho, es lo que les quiero enseñar. Miren, me voy a venir aquí un poquito. Ah. Miren, creo que se alcanza a ver. Ahí está la crucecita. Y ya empezó a verse el pueblo. ¿Ya se ve el pueblo? Y ya empezó a verse. Bueno, un poco. Es que miren, ya, o sea, realmente parece que no nos falta mucho. A ver, andando. Porque tengo, tengo ganas de llegar, de sentirme victorioso. ¿De tomar una cierta? No, más que tomar, me está dando un hambre espectacular, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí vamos a tener seguramente hambre. Yo creo que en cualquier momento, con el permiso de todos ustedes, voy a, no, no tardo en comer una de las barritas o semillas que traemos. Porque esto cansa y da hambre. Y no solo eso, sino que también el sol no ayuda mucho que digamos, la verdad. ¿Cómo vas, amor? No, no, no. Uf, lo que me espera. Miren, yo trataré de no caminar tanto con la cámara, solo quería mostrarles esto. Que como les digo, el camino está muy bien señalizado todo el tiempo. Y creo que en cámara no se aprecia, pero mucha piedra, ¿no? Sí, muchísima. Hay que trabajar duro para llegar hasta arriba. Creo que, mira, creo que si te vienes de este lado, creo que está como un poquito mejor marcado el camino, como los escalones, ¿sabes? Ajá. Eso es verdad, el sol está por allá, pero tenemos estos arbolitos maravillosos que nos cubren. Yo creo que ya no estamos, estamos a nada de llegar, ¿eh? Yo diría unos 20 minutitos si apresuramos el paso. Dijiste eso hace 40 minutos. No es, no es cierto, no es cierto, ¿eh? Así que, andando, amor. Miren, una cruz más, o bueno, un señalamiento más, significa que vamos por el camino correcto. Oye, de verdad, creo que te estás yendo por el camino más difícil. ¿Sí? Creo que sí, creo que por aquí se te haría un poco más fácil, amor. Bueno, pues, o sea, ya no puedo cruzar ahorita. Alcánzame, alcánzame de este lado. Hemos llegado a un punto de la ruta en la que nos hemos encontrado con un letrerito curioso. Ajá. ¿Qué dice? Dice, zona empinada. Mucha atención. Y de hecho sí está muy empinada, a ver, no sé si se ve en cámara. Sí, pero esto ha estado bastante empinado, ¿eh? No sé si se refiere a eso, porque está aquí y subimos. No, sí, claro, estoy seguro que ese letrerito se refiere a lo que viene. Uy, y yo pensé que lo que hicimos fue lo más difícil. No, no creo, ¿eh? Pero mira, creo que hay que tener cuidado porque hay piedras como muy pequeñas y siento que uno se puede llegar a resbalar, ¿no? Sí. Pero esto va a ser muy rewarding cuando lleguemos arriba. Esperemos ya llegar pronto. Oye, amor. ¿Qué? ¿En qué nos hemos metido? Uf, si esto es una ruta moderada, ¿cómo será la roja? No, es que de verdad, esto está siendo mucho más difícil de lo que me imaginé. Uf, bueno, es que en Rumanía hay que ver muy bien qué significa medio, difícil y fácil. Creo que empiezo a entender que lo fácil para el romano igual y es un poco complicado para nosotros, ¿no? Pues igual y sí. En teoría nos falta muy poquito, pero es que la aplicación dice que faltan 10 minutos y parecen 30 por la subida difícil, ¿saben? Sí, es que estamos siguiendo una aplicación. Miren, déjenme mostrárselas. Que de hecho, miren, ahí dice cuánta distancia llevamos recorrida. Cuánto nos falta para terminar, pero es que está siendo extremadamente cansado y empinado todo el trayecto. Sí, aparte nuestro punto era de ver el pueblito de acá, de arriba. Y desde aquí tenemos una vista increíble, miren nada más. Yo diría, amor, que regresemos. Sí, también porque el trayecto de regreso también será, va a durar bastante. Por lo general, las bajadas son más fáciles que las subidas, pero vamos a tener que bajar con mucho cuidado porque hay mucha piedrita suelta. Sí. Entonces yo diría que ya los vemos a ustedes hasta abajo. Sí. ¿Qué dices tú? Sí, estoy de acuerdo. Pues va andando. ¿Quieres que vaya yo primero o tú? ¿No quieres que nos quedemos a comer un poco? Tengo hambre. Estaría muy bien eso, es muy buena idea. Estaría muy bien eso, es muy buena idea. Creo que oficialmente podríamos decir que lo hemos conseguido y hemos regresado sanos y salvos al pueblo. Sí, nos falta, bueno, poquito hasta que llegamos justo en el pueblo, pero queremos enseñarles también un poquito de cómo está el pueblo porque está muy bonito. Es el pueblo más bonito aquí en Rumanía que yo he visitado. Sí. Y miren, podrán, podrá Yu parecer que está muy fresca, pero dice Yu que los frenos de sus pies van a necesitar una recalibración, ¿no? Necesito cambiar mis frenos. Es que, de verdad, la bajada, bueno, ahorita ya no se nota mucho, pero la bajada fue definitivamente, es la primera vez que la bajada me parece que es más complicada que la subida. Sí, pero bueno, lo bueno es que ya lo conseguimos, ¿no? Lo conseguimos, entonces vamos a dar una vueltita por el pueblo, buscar qué comer y después vemos, ¿no? Sí, vemos qué más vamos a hacer. Te ves muy picada leyendo ahí. Es que me parece interesante. ¿Qué encontraste? Mira, si no quieres hacer este tipo de rutas por la montaña caminando, hay una solución de hacer y ver toda esa montaña desde arriba. ¿Puedes acaso rentar un avioncito y que te lleve, qué, a un paseo por el aire o qué? Sí, dice que hay como circuitos y da el precio por persona, o sea, te puedes llevar como por arriba por acá y dice que cuesta 150 euros por persona por una hora. Oye, pues muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, 150 euros es, pues es bastante, pero bueno, teniendo en cuenta que vas a sobrevolar la zona en un avioncito privado, yo creo que está bien. Bueno, es bastante si lo dices así como por un rumano, ¿no? Porque nuestra moneda, o sea. Ah, claro, claro. O sea, el euro es más fuerte que el leo, pero si viene alguien, por ejemplo, de Alemania, otros países donde es el euro, 150 euros para ellos seguramente es como 150 ley para nosotros, ¿sí? Pues sí, sí, podría ser más accesible a lo mejor para otros. Y ya que llegamos en el pueblo, empezamos a ver las casas bonitas y típicas de aquí de Hermetia, que son justo estas detrás mías, blancas con contraventanas verdes. Pero en el pueblo existen también casas que se ven así, como esta, casas que se están remodelando. Y esto pasa porque en el pueblo existen entre 130 y 140 casas que reciben una cantidad de dinero, usualmente entre 150 y 200 ley, de la organización Transilvania Trust. Y esto es para que los dueños de estas casas mantengan las casas exactamente como los ven aquí detrás mía, blancas con contraventanas verdes. Pero para eso tienes que cumplir tres requisitos muy importantes. Primero, tienes que mantener o tener como restauraciones constantes de la casa. El segundo y el tercero van como por lo mismo. Y esto es que no tienes que modificar el aspecto arquitectural y el aspecto estradal de la casa. O sea, que tu casa no se vea muy diferente del vecino. O sea, que sea blanca con contraventanas verdes para que se mantenga como este estilo de las casas de aquí, típicas de Hermetia. La verdad, me parece una idea súper bonita porque se ven muy bonitas así, todas blancas con contraventanas verdes. Y aparte, con la montaña detrás. Increíble. Pero por cierto, esto no significa que en el pueblo no existen casas como esta. O sea, que no es blanca con contraventanas verdes. Entonces, aquí al lado hay una que sí está como, pues, sí se incluye en este modelo que les menciono. Pero aquí al lado hay otra que no. Y esto significa nada más una cosa. Que los dueños de estas casas no cumplen estos tres requisitos que yo les he mencionado. Y miren nada más qué bonito se ve por aquí, por el centro del pueblo. Todas las casas blancas con ventanas y contraventanas verdes. Pero aunque nos encontramos en Transilvania, en Rumanía, de hecho, en este pueblo no viven muchos romanos. De hecho, la mayoría de gente que vive acá son, en rumanos se llamarían secuy y en español se llaman cículos. Y esto se debe al hecho de que durante el Reino de Hungría, ciertas personas llegaron, pues, en estas áreas para defender como las fronteras del reino. Y en cambio, se les ofreció una cierta autonomía. Entonces, si tú los vas a preguntar a ellos hoy en día si son húngaros o cículos, ellos van a decir somos cículos. Con nuestras costumbras, con nuestras tradiciones, que sí hablamos húngaro, pero somos cículos. Miren, justo aquí detrás mía hay prácticamente el pozo del pueblo, donde viene agua y después, bueno, se va y se cae como por allá. Usualmente aquí vienen como los animales a tomar agua o pasa esto. O sea, que las mujeres del pueblo vienen y lavan las carpetas aquí. Es algo muy bonito que todavía no se ha perdido y siento, siento que ver esto es algo auténtico, algo de por acá. ¿No sientes que está como muy apagado el pueblo? Como que hay un poquito movimiento. Bueno, supongo que será porque es entre la semana, hoy es martes. También ayer dicen que usualmente el lunes es como aún más apagado, porque hoy sí vimos algunas tiendas abiertas, pero eso es todo. O sea, restaurantes para comer, que de hecho nos estamos muriendo de hambre. Nosotros desde que bajamos estamos entre queriendo y no queriendo buscar algo de comer, pero es que no encontramos. Sí, supongo que es porque en fin de semana sí hay más turistas, entonces supongo que ellos también quieren así como un respiro durante la semana, porque si no, no veo cuál sería la respuesta. Pues mira, lo otro que podríamos hacer es salir del pueblo, a ver si encontramos un lugar donde comer, porque nos vendría bastante bien, la verdad. Sí. El día de ayer ya no les dijimos. Pero terminamos viniendo a comer o comer, cenar justo a este lugar al que hoy vinimos a desayunar, porque es un lugar tan bonito y con unas vistas tan impresionantes, que sí o sí teníamos que enseñárselos. Miren, justo a este lugar es a donde hemos venido a desayunar, pero este lugar que es muy bonito, que de hecho es un hotel en el que puedes hospedarte. No es lo más importante, no es lo más importante o impresionante de aquí, sino la vista que tiene justo enfrente. Miren, vamos con Yu, porque justo en este lugar hace un par de años, si no me equivoco, tuvo una boda aquí. Amor, estar aquí no te trae algunos recuerdos de aquel evento que tuviste aquí. Ah, sí. ¿Estás de acuerdo que podríamos decir que este lugar, para un evento, por ejemplo, como el que tuviste, o incluso simplemente para quedarte la noche, es muy brutal? Aparte, con esta vista, o sea, siento que tener esta vista de las montañas Trasko, porque así se llaman, es increíble. Aparte, en la noche se refresca tan rico. Eso es verdad, ¿eh? Y por cierto, esta montaña, que ahorita Yu les mencionó, y que está justo enfrente, esta fue la montaña... ¿Dónde estás? Aquí. Ah, que ayer escalamos. Bueno, a ver, escalar es mucho decir, ¿no? Que ayer hicimos la ruta. Sí, sí, bueno, un poquito más adelante, porque ahorita no nos encontramos en Remetia, sino en Kolzest, así se llama el pueblo, que de hecho es un pueblo gemelo con Remetia. Está literalmente a cinco minutos de Remetia. En coche. Claro, claro, en coche. No, a pie. Caminando, son cuarenta minutos. Sí, 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 a pie es mucho más la distancia. Pero sí, es esta montaña. Y yo creo que teniendo esta maravillosa vista en este lugar tan maravilloso, yo diría que es un buen lugar para cerrar este video. Con las pancitas llenas, con una vista increíble, nos despedimos porque ya nos vamos de Remetia. De hecho, fue así, cortito, dos días, pero bastante para recargar pilas y para regresar al trabajo. Pero por lo pronto, nos vemos muy pronto por aquí, ¿no? Como siempre. Bye. ¡Suscríbete al canal!